y tránsito del estado de Chihuahua a través de su titular Javier Rafael Palacio Reyes a fin de que se sirva a informar a esta soberanía respecto a las acciones de prevención realizadas conforme al título sexto de la ley de vialidad y tránsito del estado de Chihuahua a la luz de la tendencia nociva del número de accidentes viales en la ciudad de Chihuahua así como el impacto y efectividad de las mismas, esto al tenor de la siguiente exposición de motivos el derecho busca asegurar la convivencia armónica de las personas sin embargo, por cada paso que da la norma la sociedad da dos más es una interminable carrera en muchas ocasiones el comportamiento de los ciudadanos evade las leyes creadas por el estado pues el ser humano responde a los incentivos que le presentan sean estos biológicos, psicológicos o sociales es por ello que no solamente el actuar punitivo del estado impacta en la realidad social sino en muchas ocasiones primordialmente en las labores de prevención en general cuando se habla de las fuentes del derecho se refiere a todas aquellas reglas que integran el marco normativo que imponen conductas positivas o negativas del hacer o no hacer a los habitantes de un estado los usos y costumbres de una comunidad inciden de forma notoria en la creación y cumplimiento de las normas de ahí la importancia de educación y sensibilización sobre las problemáticas que afronta la comunidad para el caso que hoy nos atañe hoy es precisamente ese cambio la evolución de nuestro comportamiento y las normativas del estado que han quedado por detrás de esa evolución las leyes han sido desfasadas o superadas por algunas de estas que han quedado por la falta de actualización reforma o cumplimiento de algunas de las leyes de nuestro estado madres y padres de familia han visto cuartada la vida prometedora de sus hijos o bien hijos que han quedado en la orfandad por la falta de uno de sus padres o hermanos en accidentes vehiculares o viales ocasionados por la imprudencia de conductores que han perdido el control de su persona y su automóvil así terminar con la vida de un ser amado en un accidente fatal o consecuencias físicas graves en fechas recientes ha habido varios accidentes en la ciudad de Chihuahua en los cuales desafortunadamente han fallecido personas inocentes o bien han quedado lesionadas o con alguna lesión permanente esto a manos de conductores que irresponsablemente hacen caso omiso a los señalamientos viales es inevitable inevitable darnos cuenta del incremento de accidentes que se están suscitando en Chihuahua de acuerdo con la prensa el año 2016 cerró con un total de 44 muertes a causa de accidentes viales el año 2017 con un total de 61 muertes y el año 2018 con un total de 79 personas fallecidas a causa de accidentes viales solo en la ciudad de Chihuahua las muertes por accidentes viales van en una tendencia ascendente según los datos de la dirección de vialidad y tránsito únicamente en el periférico de la juventud en el 2018 se registraron 941 accidentes de los cuales 5 personas perdieron la vida en la vialidad la cantera se registraron 323 accidentes en la ciudad de Chihuahua se han registrado un total de 970 accidentes de enero a la fecha es por eso que solicito de manera respetuosa se dé respuesta a lo ya mencionado para tener certeza de lo que está sucediendo en la ciudad de Chihuahua para así poder generar mecanismos oportunos para la administración de los accidentes viales